Hola, soy Gise Feralta de Aurora Lab, A Perfecta Sins y en el taller que hicimos de crear tu primer fanzine vimos qué son los fanzines y hicimos una primera tapa, entonces para eso tuvimos que ver cuál era el tema de nuestra fanzine y de cómo se iba a llamar, entonces pasamos también de lo físico a lo digital porque hicimos todas las tapas, las hicimos físicamente, así como con collage, con revistas, con tijera y plasticola y entonces es una metáfora de cómo no hace falta que todo lo que creamos en internet sea exclusivamente digital, sino que podemos hacer algo físico y podemos pasarlo al mundo digital. Los espacios son súper necesarios, explicábamos qué es lo que es hacker, qué es lo que viene la palabra hacker y poder un poco darle la vuelta a este tema de la tecnología a nuestro favor. Poder hacer eso y que se abran estos espacios para todo el país, para encontrarnos en estos espacios y poder conectar un poquito más con estos temas, creo que es más que necesario en el día de hoy y más todavía para el tema de las mujeres y de las diversidades para que podamos tener estos espacios seguros y en donde nos sintamos libres para poder compartir, preguntar y seguir aprendiendo sobre esto.